La nave no tripulada Cassini de la NASA después de dos décadas de una exploración clave para conocer mejor este planeta y sus misteriosos anillos. Para lo que la NASA ha descrito como el gran final en virtud de que se agota su combustible, la sonda Cassini pasará a través de un espacio de 2.400 kilómetros entre Saturno y sus anillos. Su objetivo es tomar muestras de la atmósfera de Saturno y de las partículas procedentes de los anillos principales por primera vez, y registrar las que serán las vistas más cercanas de sus nupes y anillos interiores, dijo la agencia espacial estadounidense. Lo que aprendamos de los osados vuelos finales de Cassini nos ayudará a entender cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes y los sistemas planetarios en todas partes. La última zambullida en la atmósfera de Saturno está prevista para el 15 de septiembre. La decisión de poner fin a la misión se tomó en 2010, como una manera de evitar lunas peligrosas como Encelado, que podría ser explorada para buscar signos de vida acuática en el futuro. Cassini fue lanzada en 1997 y desde 2004 ha estado orbitando Saturno, el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter y el sexto en cercanía de la Tierra. Sus registros permitieron nuevos descubrimientos sobre las lunas heladas de Saturno, algunas de las cuales podrían tener condiciones adecuadas para la vida. Cassini también dejó caer una sonda europea de exploración, la Wiggens, sobre la luna Titán y reveló su superficie de mares líquidos de metano, incluyendo un complejo sistema de lluvias y escorrentías. La nave de la NASA descubrió que la luna helada Encelado oculta un gran océano bajo la superficie. Cassini además captó tormentas, rayos y nubes alrededor de Saturno por primera vez. El gran final de Cassini es mucho más que una sumergida final, dijo Linda Spilker, científica del proyecto Cassini en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasarena, California. Cassini hará algunas de sus observaciones más extraordinarias al final de su larga vida. La sonda Cassini se ha adentrado en los anillos de Saturno, última fase de su misión que tendrá su final cuando el 15 de septiembre se lance de picada sobre Saturno. Estrellándose y será su final aquí, vemos imágenes históricas de Saturno, la onda Cassini envió imágenes muy buenas desde los 13 años de misión que Cassini ha cubierto cerca la mitad de la órbita de Saturno que tarda 29 años en dar la vuelta en torno al Sol. La nave espacial Cassini se adentra hoy en los anillos de Saturno, última fase de su misión que tendrá su colofón cuando el 15 de septiembre se lance en picado hacia la atmósfera de este planeta en una maniobra de desintegración. La agencia espacial europea, ESA, promotora junto a la NASA estadounidense de esta misión que comenzó con el despegue en 1997, explicó en un comunicado que una vez que cruce por primera vez el plano de sus anillos, Cassini va a introducirse entre estos y Saturno. Esta maniobra se produce después de que el pasado día 22 realizara con éxito su sobrevuelo número 127, el último, de la mayor luna de Saturno, Titán. La ESA subrayó que con las repetidas inmersiones en esta región inexplorada se va a concluir una misión durante la que se han recopilado datos sin precedentes para responder a cuestiones fundamentales sobre el origen de Saturno y su sistema de anillos. Tras su despegue de la Tierra en 1997, Cassini estuvo viajando por el sistema solar durante 7 años hasta llegar a ese planeta en julio de 2004, y meses después se desprendió de la sonda europea Wiggins, que aterrizó en Titán el 14 de enero del año siguiente. La combinación de los datos recopilados por Wiggins sobre el terreno y por la nave en sus vuelos han permitido poner en evidencia los procesos atmosféricos de esta luna, así como su evolución estacional, pero también la morfología de su superficie y su estructura interna, que podría incluir un océano de agua líquida. En sus 13 años de misión por Saturno, Cassini ha cubierto cerca de la mitad de la órbita del planeta, que tarda 29 años en dar una vuelta en torno al Sol, y en ese recorrido ha sido testigo de dos estaciones en Titán, lo que, según la ESA, puede ofrecer información sobre el pasado y el futuro de la Tierra. Como le queda poco combustible, su fin se ha programado con un cambio de trayectoria que le conducirá el 15 de septiembre a desintegrarse de tal forma que se cumplan unos requisitos de protección planetaria y evitar una potencial contaminación de las lunas de Saturno, que podrían albergar condiciones aptas para la vida. En esta última fase abierta hoy, Cassini proporcionará datos científicos que no se habían podido recopilar, ya que hasta ahora no se había aventurado en la zona que hay entre el planeta y sus satélites. En concreto, medirá el campo gravitacional de Saturno a sólo 3.000 kilómetros de sus capas superiores de nubes, lo que contribuirá a mejorar los actuales modelos de su estructura interna y de los vientos de su atmósfera. Los científicos esperan desentrañar la gravedad del planeta a partir de la minúscula atracción que ejercen en la nave los anillos. Eso hará posible calcular la masa total de estos anillos con una precisión inaudita, siempre de acuerdo con la ESA. Un analizador de polvo cósmico estudiará, por su parte, la composición de las partículas en distintas partes del sistema de anillos, mientras el espectrómetro de masas, iones y partículas neutras sondeará las capas de la atmósfera superior de Saturno. Se trata de analizar las moléculas que escapan de la atmósfera y las moléculas de agua procedentes de los anillos. La NASA reveló una imagen tomada por la sonda espacial Cassini, la cual presenta el lado nocturno de Saturno, iluminado por la luz solar reflejada por los anillos, así como la ubicación donde la nave entraría en la atmósfera del planeta anillado. La instantánea muestra en un óvalo el sitio de entrada de la sonda, mientras que esta área estaba en el lado nocturno del planeta, en ese momento, giraría a la luz del día para cuando Cassini realizara su inmersión final en la atmósfera superior de Saturno. Esta se une a las más recientes imágenes difundidas por la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, que exhiben detalles del planeta anillado, sus satélites y entorno. Las fotografías fueron tomadas el 14 de septiembre de 2017, a una distancia aproximada de 634.000 kilómetros de Saturno, detalló la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. Luego de orbitar por 13 años a Saturno, sus anillos y lunas, la NASA y la ESA terminaron la misión Cassini el pasado el 15 de septiembre de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!